En Carazón Día Era de un niño, de la finca se marchó Y el desito niño que voló Sufren al pensar cómo estará Toditos lo quieren ir a buscar Y el desito lo llamaron Los que allí dejó Vuelve a la finca por favor Su abuelo está junto al hogar Habla y sonríe con maldad Y el desito es niño Volverá Ya lo verá Él está solito sin papá En un día azul él volverá El dolor intenso cesará Por el vientecito El dolor tanque regresará Pero mientras tanto ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está?